Hola que tal como están VIP Guess, espero que estén bien Este video pues lo tenemos pendiente para lo que es el sábado Viernes y sábado 2021 Tal vez si no estoy aquí con ustedes ahorita pero les dejo este video Para que lo miren, bueno miren esta marcha Ya estaba, le veo algo raro yo a ella Fíjense por ejemplo esta, esta fallando Hacen ruido extraño pero esto está como flojo Esto está como flojo Se supone que se debe atorar Y hace un ruido medio extraño Esta otra pues ya está nueva pero no es Esta es original de Volkswagen O marca Bosch Esta es original De Audi O Bosch, esa es la marca originada para este tipo de carros Este viene siendo un pointer Viene siendo el 1.8 Este carro ya le he hecho muchas cosas Como ya le cambiamos lo que es el clutch Ya le he cambiado lo que es la banda del tiempo Le he hecho cosas Este carro ya tiene sus años Y esta parte de aquí Se ve igual O sea debe de caber adentro Donde va Lo que es Esta marcha O motor de arranque Debe de funcionar Les quiero hablar de esto Pero ya saben Todos los que están aquí viendo este video ahorita Por primera vez Si no están suscriptos Se pueden suscribir totalmente gratis Pueden pasar a llegarse lo que se le llama VIP Guest Cuando estemos en vivo Como este mismo Este mismo video Si no son VIP Guest Pues lo van a ver después Del sábado Pero los que son VIP Guest Pueden verlo en Premiere Quiere decir que pueden preguntar Escribir Serán los primeros en verlo totalmente free Gratis Entonces Les voy a platicar de esto Lo que estoy viendo aquí de detalle Sobre este motor de arranque Marcha Les voy a platicar un poquito De estas partes Para que entiendan un poquito Este es el selenoide Este es el selenoide ¿Qué es la función de un selenoide? Por ejemplo El selenoide lo que hace Aquí llega Voltaje directo De lo que es Acumulador de arranque O batería Ok Ya está bien apretado Y tengan cuidado Cuando lo apreten No de más Porque lo pueden quebrar Aquí llega la señal De la llave Cuando tú le haces la llave Activas el selenoide Y como se tiene voltaje directo Se activa Y va a hacer que gire El motor de arranque Lo que es el bendix Vas a hacer lo que Gira lo que es el bendix Y el bendix a su vez Vas a hacer girar lo que es El volante Así se le llama volante O engrane De lo que es El volante del cigüeñal O engrane O aro dentado Lo hace girar Esta Cuando la ponemos Lleva tres tornillos Hay quien lleva dos Este lleva tres Hay que tener mucho cuidado Porque este es aluminio O antimonio O lo que sea de aleación Estos agujeros Debemos también tener cuidado Cuando los apretemos No muy fuerte Como unas Más o menos Como unas de 20 a 30 libras No muy fuerte Porque lo podemos quebrar Este de aquí Tampoco ya tiene falso contacto Este Cuando tiene falso contacto Lo que te hace este Pues no va a funcionar bien Y no va a entrar Lo que es el selenoide Y no va a jalar la marcha Ok Marcha Selenoide Esto se llama selenoide Marcha O motor de arranque O starter en inglés Bueno Esa es una parte La otra Con el tiempo Estas partes Se van gastando Aquí viene lo que se le llama Bushing O bujes Esta lleva Una parte de la coraza De lo que es la transmisión Hay que cambiarlo también Para que funcione Porque estas se van gastando Con el tiempo Y hace este juego Esta otra Esta más dura Yo la quiero mover Y no se mueve tanto Eso es bueno Lo único que veo De este Marcha O starter De la marca Miren la marca Que es Aquí supuestamente Dice que es Germany Ok Pero además Dice que es más china Que Germany Esta Pero bueno Este la vamos a poner Y Este carro Es viejito Es un carro viejito Es como un 2001 Bueno Pues este Si ya se la va a poner Ya tocaba Esta es la original de ella Entonces la vamos a cambiar Cuando lo pongan Lo que es la marcha Tienen que desconectar Lo que es la batería El acumulador de arranque O batería Hay que desconectarlo Si no vamos a provocar Un corto Y si nos pueden parar Los pelos De punta Así que tengan mucho cuidado O las pestañas Si es que están calvos Así como Que tengan poco pelo Este es peligroso eso Ok Bueno Los dejo Y los veo Próximamente Espero que Les haya gustado este video Ya lo saben Yo soy Luis Del Luis Del Luis Estamos aquí para ayudarles Nos vemos Próximamente Hasta la vista Bye Comenzamos Gracias por ver el video.